Bueno, la verdad es que dentro del marco de la reforma de Naciones Unidas para fortalecer la capacidad de las Naciones Unidas en apoyar a los estados en la implementación de la Agenda 2030, se forman varios lazos más estrechos entre la CEPAL y los coordinadores. Por ejemplo, la presencia de los coordinadores residentes en las conferencias regionales de CEPAL, sobre todo en la conferencia del foro ODS como ahora, pero también en otras conferencias. También va a haber un live streaming de todos los reportes regionales hacia las oficinas de los coordinadores residentes para que los equipos de país de Naciones Unidas, las agencias, fondos y programas puedan conocer más de cerca las recomendaciones de la CEPAL y su trabajo analítico. Y estamos también preparando un curso conjuntamente con el PNUD, CEPAL y mi oficina, para una inducción de los economistas en las oficinas de los coordinadores residentes en temas fiscales, en temas económicos, macroeconómicos, de productividad, todos los temas que tienen que ver con el financiamiento de la Agenda 2030 para que todos nos movamos en la misma dirección apoyando a los países en la implementación de los...